Este es una canción original titulada Camino Contigo Camino Contigo, me siento tranquilo Pues me guías y enseñas a través del camino Camino Contigo, vamos juntos mi amigo Tú cuentas conmigo y yo cuento contigo Camino Contigo, se alejan tristezas Encuentrás el pasado Y mirar la vida en la meta Si me caigo, me ayudas Tomas mi mano con fuerza Tú cuentas conmigo Y yo cuento contigo Mi hambre es largo el camino Y vendrán duras pruebas Y si cuentas conmigo Se renuevan mis fuerzas Camino Contigo, siento que todo es más fácil Si tú estás conmigo Camino Contigo, te siento seguro y confiado Si tú estás conmigo Camino Contigo, Camino Contigo, Camino Contigo Camino Contigo, más fácil es el camino Camino Contigo, me siento que todo es más fácil Camino Contigo, si tú estás conmigo Camino contigo, camino contigo, camino contigo, más fácil es el camino.